Doña Gabriela, aquí están los trabajadores. Así que ustedes son los obreros. Así que ustedes, Doña Gabriela, de Lizondo. Estaba convencida que serían más obreros. No esperaba solamente tres. ¿Me dicen sus nombres? Franco Reyes. Oscar. Juan Reyes. ¿Son hermanos? Sí, los somos. El arquitecto me habló de diez o más obreros. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente los contrató a ustedes tres? El arquitecto consideró que por tratarse de una obra tan pequeña no veía la necesidad de contratar mucho más gente. Y no se trata de ahorrar gastos. Si no lo hizo por consideración con ustedes, señora. Es cierto que a lo mejor, pues, nos vamos a demorar un poco más. Pero a cambio no tendrá que soportar un grupo de hombres entrando y viniendo por todas partes, alborotando con sus gritos, dañándoles sus jardines, en fin, desordenándolo todo. Señora, con nosotros se va a sentir un poco más tranquila si usted lo permite. ¿Sí? Tal vez nos sintamos más a gusto con ustedes. Tienen cara de ser responsables. Y eso es lo que necesitamos. Gente que cumpla con su deber. De eso no le quepa la menor duda, señora. Sabemos cumplir con nuestras obligaciones. A eso vinimos a esta casa. Y no nos vamos a marchar sin haber realizado un trabajo perfecto.